¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor. ¡Sale! ¡Eso es! ¡Oh, señor! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Mau Montaño! ¿Por qué no canto poto? No sé si ya se dieron cuenta que ya llegué. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¿Qué pasó? ¡Pásenle el sábado, señor! ¡Los jueves no se recogen! Oye, lo que nadie se dio cuenta es que Javier Miranda se llevó a Tito, güey. No, sí se lo llevó. No, están en la camioneta pero como que platicando algo. ¿Están haciendo un contrato? Se mueve bien, cabrón. Están cambiando los tapetes. Mau Montaño, bienvenido. Prende tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Sí, dos, uno, dos, tres. Bienvenido. Desde Tijuana, compadre. Vas llegando. Acabo de llegar y caminando. A tu madre, muchas gracias. Vine por carretera, compadre. Están lejísimos. Ya sin raya llegué. ¿Y caminando? Tres días, compadre. Tres días, compadre. Qué bueno que llegaste, compadre. Aquí a la vuelta tenemos bebidas de RKS. El que guste una bebidita con toda confianza. Gracias, gracias. Lo que gusten, lo que gusten, compadre. Compadre de RKS. Vamos. Avientame uno igual. Con fabuloso, compadre, por favor. Eh, Kevin, ayúdanos acá con bebiditas. A ver qué se les ofrece. Los muchachos del mariachi, una michelada. Ya estamos en eso, ya estamos en eso. ¡Habla, pinche Cosos! Oye, el pinche Cosos no habla, güey. Aquí el que no habla, Dios no lo oye. ¿Qué pasó, Cosos? Chinga. Avientame una de esas, güey. La pila. Avientame una de esas, sobre. Una de esas, avientame. Oye, vamos a olvidarnos de cámaras. Vamos a olvidarnos de reflectores. Y vamos a convivir como cuando convivimos en las fiestas normales, compadre. No, pues aquí traigo. No, espérate, güey. No, espérate, espérate. No, arrúmbate a chingar tu madre. Espérate, güey. Eh, sin filtros. Y sin filtros. Muchas gracias a la gente que nos está mandando saludos. De Mexicali, gracias. A la gente de Tijuana, Gabriela Silva, saluditos. A la gente de Torreón, Eric Cisneros, saluditos. A la gente de Aguascalientes, muchas gracias. Ignacio Pérez, a la gente de Aguascalientes también. A Robert, que nos manda saludos a toda la gente que está presente. Oye, Salsas del Primo. Antes de continuar, vamos a hacer... Aquí están. ...obviamente mención de mis amigos de Salsas del Primo, que son las mejores salsas. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¿Qué estás haciendo? Lo único que se le vino fue el tecate. Oye, Rufo, dice así, dice así y tampoco, Rufo. No pasa nada, compadre ahí más. En su vida había chispeado tanto. ¡Salsas clásicas! Tú ya las conoces. Son las clásicas del Primo. Disfruta de la salsa verde, salsa roja, salsa guacamole y la tlaquera hechas con la receta de la abuela. Encuéntralas en Amazon de México, tiendas de autoservicio, convivencia y hasta en tu tienda de la esquina favorita, Salsas del Primo ya está presente. Verdaderamente caseras, porque para Salsas, Salsas del Primo. ¡Del Primo! ¡Venga! Mira, Gary, te regalaron. ¡No mames, güey! Nos vas a disculpar con un edecán, pero nos quedó mal. De parte de tus primos, Gary, de Salsas del Primo, te mandan este regalo. ¡Ah! Muchísimas gracias. ¡Puro chile! ¡Puro chile! ¡Puro chile! Oye, muchísimas gracias al señor Guillermo. Muchas gracias a Enrique por el apoyo que nos han brindado desde el inicio de las transmisiones. Que esto, que esto empezó, empezó como un programa de pandemia y se fue quedando. Y gracias a ustedes que semana a semana nos ven. Eh, sí lo puedo abrir, sí lo puedo abrir. ¿A poco así? ¿Sí? ¿Sí se puede abrir? Sí. Ahí te cargo el moño. ¡Ah! Eh, ¿no tienes música así para abrir un regalo? Donde sea una enanita. De emoción, de emoción. Regalo caro. Música es regalo. ¡Felicidades! Tarjeta personalizada y todo. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Gary, dice Salsas del Primo! Ábrelo, ábrelo. ¡Una! 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 ¡Mábrá! ¡Ya qué va chingón, pena, wey! Y ahora sí vamos a abrir el regalito. No mames. Esa es música del regalo caro. No mames. No mames. No vi nada. ¡Ah! ¡Sup? ¡Espérate qué es! Espérate, wey, espérate. Espérate, wey. Espérate, Kevin. Como en los quinceaños, wey. Como en los quinceaños. Espérate, Kevin. ¡Sorry, globos! Que se lo ponga Que se lo ponga Se lucieron Es una concha Es un erredón Que porque siempre te vienes con la pijama Oye, ¿es un tramillo o no? Muchas gracias Otra, otra No era uno No era uno Su pinche madre Mira, qué bonito Mira, güey Viene otro Abrelo, abrenlo ¿Por qué en un pañal? Ahí venía, güey Yo no se lo había metido a nadie ¿Quién lo metió, güey? Es un pañalón Fíjate, si es del primo, pendejo Un consolador, loco Chicas, si es del primo Sí Sí, chicas, si es del primo Sí, güey Porque los de la otra salsa andan sobres Este Pero no hay como salsas del primo, compadre Las mejores Salsas del primo Porque para salsa, salsa ¡Del primo! Oye, muchas gracias Y nada más, compadre ¿Cuál me pongo? ¿El verde o este? Regálamelo, loco No, no, no No te quedes, güey Se caigan en su programa Para forjarme machín Para forjarme machín Pues si no es mota, güey Se caigan en su programa Yo me voy a cambiar Ahorita regreso Ay, qué bonito Echale China Echale China Muchas gracias ¿Qué pasó? Muy bonito Oigan, vamos a mandarle saludos A toda la gente que se está conectando Invitamos que ahorita Que se desconecte de Facebook Nos vamos a ir a la plataforma Blanco con Rojo Para que todos estén al pendiente Allá de aquel lado Y tenemos dinámicas Vamos a regalar muchas cosas Para todos ustedes Acuérdense que tenemos Invitados de lujo Ya todos los conocen Y ahorita van a venir más En el transcurso del programa Saludos de Tuxpan, Veracruz De Alfredo Gallardo Que nos está viendo Saluditos ¿Cómo se la están pasando, muchachos? Chingón Por debajo de la mesa ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo, potro? No, nada Muy bien Checando el clamatito Oye, muy bueno ¿Qué tal? Yo soy el más respetuoso ¡Qué abrocosos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No respeto a ni madres, ¿verdad? Bueno, gracias por el respeto Muchachos ¿Qué fue así? Pero en mujeres, compadre ¡Ay, papá! Era lo más Anda chiflado, anda chiflado Mírala, te quedás bien perronado Pero ciérralo, loco Ciérralo y abroche Si abráchala, abráchala, abráchala No, ciérralo con chiflado Así se usa, güey ¿Cuánto fue? Si cierra, te pongo un putazo No, yo se lo pongo Si cierra el saco, le voy a poner un putazo Así se usa Pónselo, pónselo Revientalo, revientalo Si cierra el saco, ¿qué hacemos? Le ponemos un putazo Órale Pero si no duras todo el programa con él Te lo meto yo a ti, loco Sobres ¡Ay! A ver Venga, mi gari Venga, mi gari Respira profundo Es nuevo, güey Es nuevo Si cierra el saco Se oye con madre este, güey Se oye con madre este, güey Yo pagué, loco Chia parra de mi amor Chia parra de mi amor Es que lo traje yo, loco Es el mío Es el mío, loco Yo trago puro esteren No hay de licra, cabrón No te comprometas Sí, sí, cierra, güey Mira Va a aparecer corpiño, loco Va a aparecer corpiño acá de vieja, loco Toma la señora que se cierra Es que Te vas a quitar la voz de rosa Es que hoy no se puso la faja Mira Uy, ¿cómo se escucha, loco? Mira, güey ¡Usted chingó! Vetele un putazo Vetele un putazo ¿Te la aplicó? El putazo ya se fue, loco El putazo se fue y se llevó a Tito Se llevó a Tito, loco El putazo Un tecate en el yo-yo Yo le dije que sí cerraba Sí, sí cerraba Sí, no se pegó Ni modo ¿Espuesto, loco? No, ¿epuesto? ¿Por qué no, loco? Porque yo no estoy jugando así, güey No se usa así, ya Regresa Ya no se usa, exacto Se usa abierto ¿Qué pasa, loco? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lías? ¿Ya se fue Lías? Ya se fue Lías ¡Se lías! ¡Se lías! ¡Eres el que la rebana, hombre! Grítame, loco ¿Cuál van a tocar? ¿Cuál van a tocar? Está vivo todavía Piensa que hace que ya se fue La llamada es nada más Para invitarte Pero esta vez como amigos Te invito a salir conmigo Y tomarnos un café Perdona si me atreví A molestarte Pero es que yo necesito Hablar contigo un ratito Después te digo de qué Te prometo que jamás Vuelvo a enfadarte Si en un tiempo Si en un tiempo nos quisimos Y después nos ofendimos Para qué hablar de los dos Hablamos de tu futuro Me prometes nunca odiarme Te doy un beso de amigos Y nos decimos adiós Aunque yo sienta que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como amigos Es más liviana mi pena Por eso es que yo te pido Como pide un moribundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Yo me quedo y tú te vas Y aunque yo sienta que muero Porque todavía te quiero Pero ese ya es mi problema Pero si vienes conmigo Y quedamos como amigos Es más liviana mi pena Por eso es que yo te pido Como pide un moribundo Su última voluntad Que nos veamos un ratito Me das un beso de amigos Yo me quedo Y tú te vas Muchas gracias El aplauso fuerte Que pase el modelo Que pase el modelo Adelante Salsa del Primo Ahí se está chingona La chingona también ese Ya pa' que estén quitando La chingadera que trae hace rato Cuando tengan un programa Acérquense con los amigos De Salsa del Primo Mira compadre como me atiende La neta que está bien bonito Yo tengo uno bien chingón Que se llama una chéve Primo Aprovechame Tal culo de rating Ah si Dicen que ya están con el pen Que ya están con el pen Si pero yo soy Lilian Medina Primo Puedes estar con los dos Con los dos Aquí no estamos peleados con nadie Se llama Se llama No grita bien así El canta con maravilloso No 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 Aparte compone mi compadre Canciones hermosas No 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 pero Ahí Y como si que se agachen Y compone el refri Si la chingada también Compadre El todo tipo electrodoméstico Mi Rufo Que onda compadre Regálale una salsa Que se la lleve El pendejo no sé si la traigan Mis compadres Oye pero viene el pelos compadre Por ahí ve el pelo La del pendejo Esa me gusta mucho Si no aquí traigo al pelos ¿Dónde te pelos? Pelos Pelos ven a tocar nomás El pendejo Ya te puedes ir wey Vente compadre Vamos a dar el aplauso El pelo Tiene dos horas Esperándote Gary Sí compadre Pásale compadre Nomás para que les cantemos Un pedacito del pendejo wey Ahí con el bajotexto ¿Por qué le dicen pelos Y se velan piño? Pásale compadre Pásale compadre ¿Cómo? Flamable Tú la traes Muchas gracias Ah bueno pues Juntitos ahí todos ¿no? Comparito A toda madre Una cervecita compadre Ahorita Compadre Pásale compadre Jera Hasta dos Gracias a toda la gente Que está compartiendo Esta transmisión Viene lo bueno señores No se vayan Viene lo bueno Ahorita van a llegar más invitados Con mucho cariño Para mi compadre Gary En su cumpleaños Muchas gracias Él ya tiene su playera El pendejo Ya Con más cariño Para Salsas el primo A la tele Está haciendo venta Está haciendo venta Está muy padre La playera del pendejo Ahí la tengo De Merchadito.com De Merchadito.com Para que ahí las pidan Saludos a la gente De señor Jalapeño Y toda la raza De las playeras De Elías Medina Que nos hicieron llegar una Muchas gracias Elías Que me la regaló No hombre Están bien cómodas Oye Esas se cierran Esas se cierran Bien suavecitas Vamos a cantarle El pendejo Que nos estaban pidiendo Con todo gusto Pero que la gente Siga compartiendo Para que La escuchen ahí En casita Esta canción Dedíqusela A quien usted quiera Y que la gente Etiquete a su pendejo Y que sí Etiquete a su pendejo Oye También nos acaban De enviar estrellas Estoy todo Con mucho cariño Para todos los pendejos De parte del pendejo De pendejo mayor ¿Cómo esa no te la adjudicas Potro? Bien ¿Cómo te gusta Que te hagan sufrir? ¿Cómo te encanta Que te traigan De pendejo? Me cae de amad Que vas a morir Y a tu cajón Van a ponerle Un par de cuernos Si sigues ahí ¿Entienden? Yo sé que esa mujer Te gusta hasta los dientes Y ni te cagues Soy tu amigo Abre los ojos Esa morra No es pa' ti Te están usando Bateando Engañando Tú estás con ella Y ella jugando Y ni te aguites No te conviene Y ni me salgas Con que la quieres Te están usando Cabrón Date cuenta Yo sé que un cuerpo bonito A pendeja Pero prefiero Que te encabrones A que algún día A ella le llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte a esa mujer Elías Medina ¿La vamos a dar o no, compadre? ¡Güero! El mariachi Yo pensé que iba a entrar Eso chingó Con mariachi El pendejo ¡Échale, compadre! ¡Ánimo! Te están usando Bateando Engañando Tú estás con ella Y ella jugando Y ni te aguites No te conviene Y ni me salgas Y ni me salgas Con que la quieres ¡Pendejo! ¡Mariachi Aventureo! ¡Para qué era! ¡Para todos los pendejos de puto! ¡Muchas gracias, señor! ¡Incluyéndome a mí! Oye, mi Elías ¿Qué onda, carnal? Si no es mucha molestia, compadre ¿Qué? Quiera Dios Ahorita que está el Pelos aquí dispuesto ¡Ah, la madre! ¿Se puede o qué? Esa es la historia de otro pendejo ¿Se puede oye, mi Pelos? Es otro pendejo ¡Por pendejo lo paramos! ¡Era el mismo pendejo! Hablando de, hijo Nada más en otras circunstancias Y vamos a darle un fuerte aplauso Al mariachi, juvenil aventurero Que ahorita regresa Tiene dos serenatas Que le acaban de salir De aquí del programa, compadre ¡Ánimo! Oye, el fara fara Los compadre es como andan Los compadre Ahorita vamos a cantar Con los fara fara Esto se acaba de 9 a 9 Fácil, compadre Fácil, aunque nomás Quiera Dios un pedacito, carnal ¿Le pidiste permiso? Dijiste volverías Y yo como un tonto aquí Oye, nada pendejo este güey Y me dejó la silla más ojete Dijiste que aún me querías ¡Por favor! Le dije que se cambiaron Estás jugando montaño Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba Y siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a Él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con Él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo, mujer Que un día estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Si yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con Él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por Él Que un pedacito Que un pedacito Que era Dios tu padre Que bonita canción El potro se soltó No ves, mocos ¿Cómo ves? Mira Es que están hablando en chino, loco Chile Está chira, va Pero están hablando en chino Para mí Puedo unas cosas de cotorreo, loco Esa nola no te gusta, güey Aniceto Molina, carnal A tu vieja le gustaba un chingo Esa canción, mocos A tu vieja le gustaba un chingo Ajá Conmigo no, loco Cuando estaba contigo, loco Cuando estaba contigo, va Pero yo después ya le hice chida Colombiano Camachín Salud pala en saldaña Salud pala en saldaña Ay, ya, ya Salud La china y el pelón, güey Iba a venir, pero anda en Tijuana Sí, sí, güey ¿Se fue Alan y se vino este? Malo, jodido, estamos aquí, chingado ¿Por qué? Eh, jodido, ¿de dónde, güey? Estás enterito, compadre ¿Todavía aguantas lagartijas, compadre? ¿Todavía aguantas unas lagartijas? Por favor A ver, a ver A ver, ando la muestra Lo reto A ver, tú lo retas Yo lo reto a ver quién aguanta más lagartijas, compadre Porque al chile estoy dado El que pierda, show de tequila, compadre Esto ya se va a descontrolar Espérame, yo quiero antes de que empiecen las reglas Cámbiale la silla, compadre A agradecerle a mi compadre pelos Pelos Pelos, pelos Antes de que empiecen con sus mamadas Vamos a despedir a mi compadre Grapio El pelos Muchas gracias, compadre Muchas gracias, compadre Gracias por acompañarnos Toda madre Maestraso En lo que hacen las cartitas En lo que hacen sus dinámicas Échale, compadre Échale Ahora sí Es que se despiden de besos Yo lo veo Ahora sí Échale, mamá Ahora Eh, ya, síntete tú Cepillín, síntete Si lo hiciste firmar a este güey El documento ese Que no te hace responsable ¿Cuánta quieres que haga? ¿O trae con madre que se muerde? No, patrón ¿Qué rating, mamá, no? Viral, viral ¿Cuánta quieres que haga Que creas que tú puedes superar? Eh, compadre, esto va a empezar Para no gastarme Tres lagartijas Eh, se puede música para las lagartijas acá Tan, 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 tan Ahí va, ahí va Los deslizamos Espérame, espérame Dale calmado Diez, rubo, ahí rubo Diez, diez, rubo Ya no hay refacciones de ese calibre ¡Uno! Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Veme trayendo el show de tequila 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 De ahí afuera Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Cuatrocientos años Veintitrés Sesenta y seis años Veinticinco Veintiséis Veintisiete Y se puede subir Kevin también Veintiocho Dale Kevin, dale Kevin Veintinueve La última La última Si se sube Kevin Aguanta bien Treinta A ver Kevin Súbete A ver Súbete A ver A ver A ver Ahora El aplauso para Rufo Que chingón Treinta Lagartijas Venga A ver A calentar Nada más Mou Quería salir a cuadro Échale Kevin 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 Echame la mano Tequilita Tequilita Echame la mano A ver Échale compadre Si no superas treinta Tequilazo Quería cuadro Quería cuadro Quería sacción A ver si es cierto Anda sácale punta Ya encontramos al pendejo De la canción Eh loco Ahí te va Arrancador Ahí te va arrancador Arrancador Una Dos No hombre ya le está temblando todo Tres Cuatro Cinco Cinco Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Diez A ver súbete Kevin Once Ya Se chingó Once lagartijas El primer Castigado de la noche Te faltaron años Ahí viene el castigo compadre Ni modo Por pendejo Ni modo China tenemos saludos Te tocan shot Para toda la gente de Reynoso Tamaulipas Estuve en un evento Este sábado Y bien bonito Que la pasamos Un saludo a toda la gente de Reynoso Tamaulipas En el Kingdom Show Center Toño si me haces favor De ponerme ahí el teléfono Kingdom Show Center Que está En general Ávila Camacho Número 308 En Reynoso Tamaulipas El teléfono es el 899 123 7295 Muchas gracias a toda la gente bonita De Reynoso Tamaulipas Que estuvimos Bien padre el evento Ahí es sensacional Mucha gente se divirtió Lo grande Y yo también Gracias a toda la gente Que me mandó tequilas Compare salimos Te divertiste Al revés Al revés Me dan ganas de pagar cover Yo también Hasta atrás Bien padre Que la pasamos Entonces para que Ustedes también se preparen Porque pronto van a estar En el Kingdom Show Center No compare Yo estuve antes que tú Al chile El año pasado Pero tú estuviste en Greña Y hoy fui solo Ay puto Tú fuiste con los De Shaw Ahí está Va a cumplir El castigo Mi compare Mau Montaño Pero es muy poquito Oye Pero cuántas Vengo Cuántas lagartijas Le faltaron Le faltaron Le faltaron 15 15 shot 15 shot Loco Ahí mero Ahí mero Ay no más compare Ay 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 Puro Tijuana Loco Ay que bonito No le gusta el pedo Ese Ese Venga Échale compare Échale También Quiero Me comparen Cántale Cántale Para que me sepa Con madre Clavarme En ese rincón Como tú clavaste A mi corazón Esos dragos Que como yo Son por la tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Saludcito para los que están pisteando en casa Por ese caso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Échale compare Échale Hasta el fondo Ánimo Tragos de amargo Nicol Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Ay, 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 ay Ya llegó Escucha esto Ya llegó Ya es aquí Ya no más Ya llegó Ya lo vi Shot, shot Chiron Man Está con nosotros Ay, 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 ay Soy el conmadre Esto Te dieron lo del mariachi Compare Oye, chingo Y raza Chingona Ahorita lo cambiamos Compare Como quiera yo Ya me voy ¿Eres de pasadita Compare? Sí, porque voy por un pase A la campana Oye Pero un pase de salida O de entrada Porque la gente Es bien liosa Y le van a decir Muchas gracias Mi china de oro Muchas gracias Oye Qué padre Los compares Mamalón Ahí anda el moco Pero para que El pase que yo traigo siempre Mira lo que traigo Yo digo que ya Apartes el pastel Ay, perro Chile piquín Chile piquín Aquí para chiles No me va a salir el primo Es que la gente Normal se droga Pero yo traigo chiles Yo traigo chiles piquín Alguien está buscando Patrocinio Está buscando patrocinio Mi compare Oye, puro pinche talentazo Compare Sí Oye, el guapo brico Ahorita viene Anda trabajando Gracias a nosotros Estamos aquí Los que no tenemos necesidad Trabaja hasta las 8 de la mañana Oye, les habla a todos ¿Qué onda? Se paran el día Todos los que están aquí Sí, compare Con gusto Tomás Tomás Saldo dijo Estás pendejo Voy a jalar Igual Así Pero ahorita viene No, está bien Amenazó Y el brinco Se te ha llegado Yo te andaba quedando mal Porque te andaba cogiendo Y ya cogiendo Te da huevito Con razón huele bien raro Yo pensé que era Yo pensé que era lo de la isla Cogiendo o qué? No, no, no Pues echando Echando la pasión Patrulla, compare ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba así más o menos Oye, compare Que bonita También tenemos un invitado sorpresa Que nos está acompañando Compare Echalo Tony Maldonado está con nosotros Vamos a darle un aplauso A mi Tony Maldonado Aquí ahí viene mi compare ¡Échale, Tony! El que llegue llega bailando Compare Llega bailando Tony Maldonado ¡Vá, salve, pariente! ¿Cómo estás, señorita? ¡Comparito! ¡Vamos, dale, reje! ¡Mamalo! ¡Ya, ya! ¡O le sigo, le sigo, le sigo! ¿Qué es eso? ¡Oye, compare! ¡Muchos cuadros! ¡Muchos cuadros! Gracias, compare Hay bebidas de nuestros amigos De RKS, compare Lo que usted guste Tecatitos Y luego los de Global Case Acérquese a Yelera A ver qué trae, compare ¿Esa qué traerá, compare? Trae cables, ¿no? Trae cables Es un case ¡Ay, es que traerá, compare! Acércala, acércala, compare Acércala Trae una bocina, güey Trae una bocina A ver ¿Qué trae esa Yelera De Global Case? ¿Qué nos mandaron? Trae una bocina, güey Son unas bocinas Son bocinas Cables, cables ¿Tú crees, compare? Unas JL ¡Ah! ¡Ay, güey, por más No trae yukis! ¡Tómalo! Trae hielo Esta es la del hielo A ver, compare ¡Este es un yuki! ¡Oye, mira! ¡Echa ahí, no, man! Oye, güey Está llena, aquella Y esa también Y ahí hay otra, ¿verdad? ¿A qué le falta? Hay como cuatro, güey ¡Gordito! Yo no iba a tomar ahora, compare Vamos a llevarle para allá ¿Para dónde? Aquí déjala en medio, compare El que quiera agarrar Mira, nomás estira Ándale De centro de atención Toda madre Muchas gracias, Kevin Tiene más carne Ahí está, compare Compare Mira El que guste, nomás aquí Ahí está No, si esto va a parar Que se ha hecho clavado El que guste Eh, pero mientras la gente Está compartiendo la transmisión Porque si no No, no, vamos Hasta que se muera, Rufo No, espérate, güey La cosa es que dure, güey Que la gente comparte No, pero aquí de una vez lo velamos A ver, la mamá de este niño Para que levante el writing La mamá de este niño Eh, no, no es cierto La gente que esté compartiendo Por favor, ahí Les encargamos mucho Porque queremos que sea más gente La que esté viéndonos Que la que está aquí presente Exactamente De repente somos un chingo aquí, güey Y diez conectados Eh, pues con él Con él Con él Con él Con él Eh, compartan, güey Vamos a ver Compartan, güey Compartan, güey Gary, Gary Para que tengan más gente Eh, en mi saco está En mi celular, compadre Ah Gary Gary, dice cosas que Si nos conectamos nosotros Suben las visitas, güey Eso es lo que dice cosas Vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Sí, porque estamos hablando Todos a lo pendejo Exacto Ah, ok ¿Esta? Ahí está en la bolsa Bótanos aguachiles, güey Saludos a la gente Que nos está enviando ahí Sus saluditos en el Facebook Eh, China Pero la gente dice Que no te he visto en acción Que lo saludes Una cumbiona, compadre Una cumbiona para la China Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir Mi gente Desde casa Mira qué bonito Sobre Eh, eh, eh Sochina Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Su trabajo Vamos a compartir Mi cosas Chai Norman Mamá lo hago Compartir Saludos Kevin Eh, chao, chao Y Sobre Por esas cosas Gracias A la gente De Tuxpa, Veracruz De Alfredo Gallardo También a New York De Carlos Óvila De Tuxla Gutiérrez También Compárate, sabes el bombón Compárate A Magali Que nos está viendo Y saludos de Kansas City De Ángel Núñez También que está viendo el programa Saludos A tu gente de Kansas City 70,950 personas alcanzadas Con la transmisión Gracias A toda esa gente 70,950 alcanzadas Con la transmisión Muchas gracias Sigan compartiendo A veces en Facebook También estamos en La plataforma Roja con Blanco También estamos ahí Totalmente en vivo Nomás que me dejaron la portada Que dice Igual Pero no pasa nada Hay 767 personas Ahorita en YouTube Para que Es que acabo de compartir Por eso subió Toda la gente que está Mira Vamos a mandarles saludos Regalo 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 Excelente Muy buenas noches Pásele pariente Muchas gracias Qué amables Llegó la gente De Ford De Ford Automotriz De Monterrey Muchas gracias Perdón Rufo Muchas gracias Por el detalle La camineta Que amables Que lo abra No no Que tal si es Perdón Que tal si es algo íntimo No Rufo Lo podemos abrir Son las llaves De una troca A lo que es la camineta Que está afuera La camineta La lobo Ay qué bonito Es un saco Muchas felicito Mira Su pinche madre De la País de cacería Esa te queda Con el otro saco Con el verde Ahí hay otro Hay otra cosa aquí De Ford Automotriz Monterrey Que el sábado A las 12 De mediodía Vamos a tener una transmisión Compadre Un live Así es Ahí los esperamos Ahí te esperamos Compadrito Ahí vamos a estar Muchas gracias Por la invitación Y gracias por acompañarnos Engalanarnos Con su presencia Si no estuvieras En el buro de crédito Ya trajeras troca Exacto O que tuvieras Chavos también Por eso no te regalaron El carro 81-4164-2124 Es el teléfono De Automotriz Monterrey Ford Automotriz Monterrey Ellos están en Pino Suárez Número 210 Y tienen excelentes promociones Con las EcoSport Compadre Si compadrito Ahorita tenemos Excelentes promociones Vamos a tener ahí El fin de semana Te esperamos en Super Enganches Ford Desde 9 mil pesos Puedes estar estrenando un carro Super Enganches Ford Desde 9 mil pesos Ya puedes estrenar un carro Ahí con nuestros amigos De Ford Automotriz Monterrey Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias por el detalle Compadre Vamos a tener aquí El refresco Bien fresco El refresco Tu perra vida El refresco Acá le hace falta la gorra Y una vez Póntela Me hubiera tirado dos gorras De haber sabido Y una vez Está muy cabezón Bien guapa Se parece a Adana Paola Adana Paola Se parece a Adana Paola Mira compadre Vamos a estrenarlo de una vez De una vez Mi vasito de Ford Dígalo Deja ponerme bien la gorra Ahora mi Rufo A ver Chulana Ah perdón 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 Amplíala más Porque Estados Unidos Si este mi visa tiene En el último Bueno pues ya he perdido algo Ah eso sí Ya para el 21 Que abren el puente Le faltaron ahí botones A toda madre Muchas gracias Sábado 12 mediodía Una transmisión en directo Desde la agencia Ford Ahí nos vamos a ver Para que toda la gente Que está viendo esta transmisión Se conecte Y aproveche todos los descuentos Y las promociones Que se enganche Desde 9999 pesos Bien barato Qué bueno que no fue mil Porque si Uno libro Oye ya puedes Separar ahí una camioneta Una carrocita ¿Cómo se le antoja ir a una carrocita? Ah como carrocita Ah ok Y digo una camionetita También tenemos esa Para el último viaje Para el último paseo Por todo constitución Nomás que se la van a dar Nomás a tres meses No creo que hay que hacer más Para que se dos vueltas No Muchas gracias Nos vemos si Dios quiere El sábado a las 12 de mediodía Ahí nos trae A la transmisión En la agencia Totalmente en vivo Compárate Vamos a estar Mostrándoles los carros Las camionetas Y gracias Por acompañarnos Muchas felicidades Gracias Un placer A Londra Meraz Que le vaya muy bien A Londra Meraz Ahí nos vemos si Dios quiere Este El sábado Sigan en su Instagram Siganla A poco Y en el TikTok Ya la sigue Ya la sigo Yo la sigo también Está bruto este No lleno con la demanda Que le pusieron Se te borró La sonrisa Muchas gracias Un aplauso a la gente Ahorita de Ford Bravo Gracias Ford 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 Oye tú Stoker Estamos en vivo No No wey Pero Los regalos Los regalos Que detalle Que detallón Que detallón Oye Y la fiesta Y la fiesta no termina No Como se va a terminar Pero háblame No te entiendo Música No produzcas Ahorita Puedo cantar una yo Música Si Música Cual compare Cual quieres Cosos quiere cantar Que sea Vámonos con música Cualas Ellos son los compares Échale cosas Échale Delechele En vivo desde la piñata De mi compare Gary Y compartan raza La música en vivo De los compares Fárfaro Fárfaro Y junto con ellos Y junto con ellos De amor Insatisfecho Y ahí en tu regalzo Borraré Borraré mi fracaso Quiero que regresen Las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando te entregaste Llorando Decía Que tan solo mía Serías en el mundo Salud con ellos que me he matado y por cualquier parte quedarse voletado quiero que regresen las noches aquellas cuando me mirabas con amor profundo cuando te entregaste llorando decías que tan solo mía serías en el mundo una cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero lujo ni mesas de adobe no quiero una caja que valga millones lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de Rufo no lo voy a oír ya pa' qué es que ya está cerca ya está cerca yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero ni copas yo no quiero nada lo único que quiero allá en mi velorio una sirenata junto a tu hermana sí señor oye tenemos una visita de alguien muy especial que nos ha estado acompañando en los programas él este anda de aquel lado dónde está mi compadre Rafa de Global Case los mejores cases para lo que tú quieras conservar lo que quieras mantener intacto Global Case siempre presentes en las transmisiones de un servidor de Elías Medina Global Case patrocinador oficial y estamos bien agradecidos con mi compadre Rafa que está presente muchas gracias a mi compadre Rafa a toda madre compadre sí cabrón ¿qué onda compadre? compadre muchas gracias un placer que estés con nosotros echándote la vuelta dándote el tiempo aquí estamos compadre no nos vamos oye compadre perdona y bueno muchas gracias por la invitación compadre al contrario compadre ahí te traigo unas cosillas bueno aquí pero allá también a ver José 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 oye Global Case es Global Case es la mejor ahora sí te armaste no 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 madre no 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 este es el de la a ver a ver que no mira chinga para el sombrero y para la gorra y para el saco y para el saco y para el saco mira mira lo voy a levantar lo tenemos levantado mira compadre mira nomás ay papá hazte cuenta que nomás te va a faltar el acordeón ¿quién te pegó papá? nadie yo me quedé solito mira nomás te faltan los eventos todo está con madre ya no va a faltar que haya trabajo pero ya el porte ya lo traes y el parado y lo vas a ir a mi 45 conmedorativa la juegancito pero que es 5 cargadores equipados para el peligro la patrulla bájale bájale se abre así va compadre para buena suerte ay wey ahora si te rayaste compadre mira lo que me regaló mi compadre Rafa ahora no va a ser vendido wey eh wey mira tu pinche madre pásame el teléfono a Rafa por favor oye wey cuando cumpleaños mira no por hacer darte hacer de la envidia pero a mi me van a hacer mi caja para mi copa que va a ser otra caja que acaba la pandemia wey ya nomás compadre si quieres un ataúd también wey velo pidiendo ataúdes no hacen también falta 15 años todavía ahí te lo guardamos oye Rafa muchísimas gracias compadre mira eso y esta aplausos para Global Case a la vio a la vio a la vio a la vio bomba Global Case Ra 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 muchas gracias falta este wey a ver que traerá compadre falta el dos falta el dos ahí trae el riatón Miguelito que tal si trae un armaño estos cases tu los puedes conseguir al teléfono 81 15 05 no se lo ha aprendido chinga 15 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 se te va a echar a perder en tu casa wey mejor regalamela échame el julito don julio de el julito el julito ahí está que año es que chula donde estamos arriba 70 abajo me chingué nada más tres caballitos wey este ahí le van a faltar pero lo bonito no es la botella wey es el case wey la botella regalala la botella como quiera el case a tu medida tu lo puedes pedir obviamente con los mejores porque cases hay muchos con los únicos pero como global case ninguno eso quiere plasma el wey quiere plasma oye deja tú trae uno para cada quien wey si wey este oye no no hombre compadre muchas gracias un detallazo compadre guarda el rato no le chingamos papi que llegue a la casa viva si wey y si no y luego lo voy a guardar así como así como va la peda no creo que dure la va a esconder no no te pendejo ya se quebró ya se quebró se me hace que ya se quebró compadre todo pendejo que chingado se va a quebrar que gracias global case si fuera de la otra marca que no vamos a decir cual que diga estuviera hecha pedazos pero como es de global case yo les aseguro que la botella está intacta intacta íntegra amigos de global case insoluta insúpida estérila que chingón compadre muchas gracias o sea si me hacen un cajón y se me cae de la carroza no me pasa nada no pasa nada muerto ya estoy va a seguir encerrado como quieran en el autobús ahí está compadre enclimado y todo oye rujo ya trae el caballo son los de global case sí señor sí señor la página es global case méxico mi rafa así es en las redes sociales estamos como global case méxico ahí están todos los datos y ahí podemos ofrecer lo que ustedes necesiten global case tiene también transmisiones ellos están haciendo un programa los lunes compadre de fútbol dos este estamos haciendo pues toda la fincha toda la semana pero los lunes estamos con andas con andas y viene un proyecto nuevo que se llaman parrilla de regias ah con Ale Gámez te las saludas compañera y con Damaris este por ahí es una idea de mi compadre Ernesto Rodríguez y de ahí me invitó y empezamos excelente tiene un programa de mi compadre Elías Medina la cheve se graba en global case eso una cerveza con una cheve en global case y grabamos zapal y el viernes también tenemos programa los sábados vamos le ponemos la producción a desvelados y ahí estamos trabajando y la barbacoa y el menudo a qué hora es la barbacoa y el menudo de los domingos así es la ventana de zapal este es un programa que apoya al nuevo talento al nuevo talento de un festival que hacemos en Saltillo que se llama zapal y global case también ahí patrocidadores oficiales de compartir las transmisiones no pues a todísima madre muchas gracias Rafa por tu presencia gracias por tus detalles hombre que te la sigas pasando bien compañero muchísimas gracias estás en tu casa te quedas te quedas con nosotros por favor global case vamos al taco vamos al taco fíjate vamos a pasarlos con la china vamos a ver si está por allá la china espérame Gary espérame para que nos platique qué tenemos de aquel lado espérame vamos a ver con la china vamos a ver qué tiene de aquel lado si son tan amables china me escuchas hola buenas noches estamos bien contentos porque en Gary Fest 2020 hay invitados de lujo y aparte vienen mis amigos de RKS Drinks que están aquí con la gran variedad de bebidas y nos van a nos van a preparar una chamo chamochela entonces para que te vengas ahorita a degustar esta gran bebida y además qué otras bebidas pueden encontrar acá ¿cómo te llamas? Omar 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 ¿qué otras bebidas puedes preparar? bueno pues ahorita estamos manejando lo que viene siendo ahorita en este momento estoy preparando la chamochela puedo ser vampiros palomas desarmadores section de beach tenemos gran variedad de bebidas ahorita en este momento para que se dejen caer todos aquí y pues aquí lo esperamos en el Gary Fest en el Gary Fest y pues bueno ellos tienen servicio domicilio y van a eventos sociales así que tú les echas una llamada o los visitas a la página de Facebook o de Instagram y ahí ellos te pueden cotizar fácilmente el número telefónico es el 8127-562282 ahí para que lo anoten agréguenlos a sus redes sociales los encuentran como RKS Bar y pues bueno ahorita vamos a ver qué tal prepara la bebidita ¿qué es lo que lleva? ¿qué es lo que le echaste primero? pero yo vi que primero tenías los hielos y luego escarchó el vaso aquí con el con el tajincito bien rico ¿qué más le pones? le pongo le pongo limón le pongo tajín le pongo un poquito de salsa picante le pongo el chamoy la cerveza pues ya de tu gusto y pues ahí lo mandamos con 300 kilos para que sepa no nos quiere decir el secreto porque es de la casa eso a ver déjamelo pruebo está bien delicioso porque a Elías Medina ¿qué le prepararon? a ver ven para acá que es agüita mineral también pero de mis amigos de RKS también preparada ¿verdad? es que no andamos bebiendo hoy pero agüita mineral preparada es que mañana tiene análisis así que bueno para que lo sigan a mis amigos de RKS y pues ahí pónganse en contacto con sus redes sociales y su teléfono ahí los voy a dejar 8127-562282 y 811-786-9314 otra vez 811-786-9314 ellos son RKS Bar aquí en Garifest 2020 un aplauso fuerte para nuestros amigos de las bebidas que están bien deliciosas y bien buena onda el muchacho porque a veces el barman siempre es mamón y no mi compadre bien accesible lo que quieras y échale más chilito y échale más agua oye mi compadre es mixólogo no barman eso ya no es barman es mixólogo el barman es aquí el mixólogo es acá enséñate actualízate yo no sé de esas mamadas no pero mi compadre sí sabe mi compadre sí sabe porque él tiene unas bebidas que se llaman Pipo Drinks en la carretera nacional es correcto sí compadre ¿dónde están compadre ubicados? estamos en la carretera nacional ahí a la carretera la cortina 80 metros ahí estábamos los Pipo Drinks pero yo estaba viendo mi compadre y le conoce bastante estaba viendo las medidas las onzas todo lo que estaba echando y ellos saben lo que están haciendo entonces Pipo Pipo Drinks Pipo Drinks se actualizó también pero no bro si sabes por qué se llama Pipo Drink no sé como le decía a la gente cuando antes andaba bien vestido anda bien Pipo anda bien Pipo anda bien Pipo así por eso no pensé que era Pipo pero de lo que sí sé Gary es de dulces y donas yo soy muy agradecido y muy contento porque los que van a poner el toque dulce del programa son nuestros amigos de Donut Holic MT y Griega ¿puedo agarrar una bolsita de una vez? sí de una vez compadre agarra la tuya porque a rato no te garantiza nada ahorita voy a empezar y para mi abuelita ellos tú los puedes contratar para que vayan a tu evento y te llevan las bolsitas te llevan el pastel mira compadre este pastel es un pastel especial y la piñata personalizada compadre esa piñata nos la mandan nuestros amigos de Donut de Donut Holic Monterrey pero esta viene de Paper mira aquí viene la marca de Paper Strip eso ahí los pueden seguir en redes sociales y te hacen el diseño sobrepedido por eso este es de búho fíjate que fíjate que una vez mi hijo cumplió 12 años y me dijo papá mira si es una piñata elijéstela tú solo ya estás grande chamaco oye y dulces de los está tan chingona está tan chingona la piñata que ni ganas de agarrar la palo oye ni ganas ni ganas no yo cuando le dije ay hasta que me van a dar de palo la ganas de agarrar la besos a Donut Holic Monterrey los puedes contratar al teléfono 3061 1278 teléfono 3061 1278 Donut Holic Monterrey mira nada más la belleza de pastel mordida la bolsita mordida mordida se me va a faltar el café comparte la mano comparte es de esas está pelado el que no toma wey el no toma wey es como una escultura compadre ni ganas de morderla va a faltar creo que va a faltar el café wey no te patrocinó frutzi wey porque no te patrocinó frutzi para el niño no la verdad muchas gracias a la gente de Donut Holic Monterrey siguen los sociales muy buena piñata muy buena piñata muy padre la piñata si tú quieres música en tu evento no pueden faltar los compares que ellos ponen en el ambiente compadre para que la gente a qué teléfono nos pueden contratar también te monasas el primo para las palomitas 811-487-5516 811-487-5516 y 811-660-0394 compadre y no se cuentan en las redes sociales también 811-660-0394 0394 0394 ellos le ponen el ambiente de esta manera las rolas del momento compadre siéntese compadre que le bonito ay no vámonos en este corridazo para toda la raza que está en casita se llama cabrón y vago los compadre he revisado el pasado de lo mal que me he portado he sido cabrón ni se diga vago muchas han tratado no merece potro más no me he dejado al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar no importa el motivo por eso le gusto brindo por las damas y por los amigos así como don Gavino nunca he entendido razones he sido el villano de mil corazones vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones pero que tanto es tantito un rato nunca me vino un sincero abrazo para mis amigos cuando no hay dinero y eres requerido sea agradecido no tengo necesidad no tengo necesidades de mendigar amistades vale el corazón no las cantidades y arriba y abajo yo nunca me rajo esa no es mi clase ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo y llevo su recuerdo ellos son los compares oye tenemos otro detalle bien hombre bien agradecido bien al lado con toda la gente que se fue sumando y de ellos salió el decir oye Gary queremos mandarte un detalle y ese detalle es de los postres de Laura en sus redes sociales así los encuentras los postres de Laura y en el Instagram es postres John Laura 11 miren nada más que belleza es que chingo de gente te creemos que bárbaro vamos a aprender y se ve bien elegante con la presentación todo el detalle los colores esto yo lo puedo tener en cualquier evento los abanicos va a estar difícil por los abanicos pero los colores no mira que chulada se ve muy elegante que eso es lo lo principal ahí va el chingado mira nomás que bonito los postres de Laura muchísimas gracias por el detalle pide un deseo un deseo un deseo un deseo venga y la decoración también es eso eso oye la decoración también es de ellos los globos las columnas todos los detalles de decoración donde nuestros amigos de los postres de Laura están en redes sociales así los encuentras los postres de Laura y en instagram es postres guión Laura 11 el teléfono de contrataciones para que tu evento luzca como esto es el 8123 86 36 33 los postres de Laura están presentes en este programa muchísimas gracias de corazón para ellos que Dios los bendiga y que les dé mucho más los postres de Laura aplausito para todo evento para todo evento aplausito para los postres de Laura